Camino perdida Estaba alejada de tu amor De lejos gritaba tu nombre Se quebraba mi interior Y mi voz convivió tu corazón Y la herida de mi alma se cerró Para siempre tu amor prefiero De tu mano caminar yo quiero Esconderme donde está tu amor Dueño de mi corazón Me levantas, me das alegrías Me perdonas, me llenas de vida De tu mano no me soltaré Me llenado de tu amor Tu paz Seguro estoy Tu amor, tu paz Seguro el sol Atravesar en mi desierto Nadie puede contra mí Tu mano, tu fuerza, tu guía Me acompañan hasta el fin Y mi voz convivió tu corazón Y llenaste con tu amor Mi vida y pasión Me abrazaste con tu amor Me abrazaste con un alma Y me abrazó Y la herida de mi alma se cerró Para siempre tu amor Para siempre tu amor prefiero De tu mano caminar yo quiero Esconderme donde está tu amor Esconderme donde está tu amor Dueño de mi corazón Me levantas, me das alegrías Me perdonas, me llenas de vida De tu mano no me soltaré Me llenado de tu amor Me llenado de tu amor Tu paz Seguro estoy Seguro estoy Tu amor Tu paz Seguro estoy Seguro estoy Seguro estoy Seguro estoy Para siempre tu amor prefiero De tu mano caminar yo quiero Esconderme donde está tu amor Dueño de mi corazón